Punto caliente Tomen el objetivo Punto caliente identificado Punto caliente asegurado Nos hemos adelantado No te levantes Outrider abatida Y Resultado Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Y hemos perdido el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente localizado Punto caliente controlado Punto caliente perdido Punto caliente perdido Caricada no Thrasher a la espera de órdenes Fury 25 se aproxima al tipo de puertos Punto caliente asegurado Helicóptero de ataque a la espera Dos pacificados Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Vuelvo para atacar de nuevo Despegando barricada Dos bajas Vuelvo para atacar a los supervivientes Punto caliente identificado Punto caliente controlado Pasada sin éxito Fury 25 listo para volver a atacar en 10 segundos Punto caliente perdido Punto caliente asegurado Punto eliminado Punto caliente en disputa Resultado Lista para desplegar disruptor Lista para desplegar disruptor Punto levantes Punto caliente identificado Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente Punto caliente asegurado Ajax, muerto La victoria está cerca Solo tienen que hacerse con ella Me dedico a limpiar Barricada lista Archibald no pareja Baja Habilitando disruptor Punto caliente localizado El enemigo tiene el punto caliente El enemigo abatido El enemigo abatido Punto caliente controlado Punto caliente localizado Un enemigo es basada Corre mal Enciberto Un enemigo helicóptero Un enemigo Enciberto Punto caliente localizado El enemigo abandido Punto caliente asegurado Se ganará de destino El enemigo abandido Punto caliente identificado Punto caliente controlado Hemos perdido el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente Punto caliente controlado Bien hecho Vayan a por su recompensa Reaper despiezado No! 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 Gracias por ver el video.